Música El ruido que ustedes escuchan es el ruido ambiental, es natural Si no tengo que quitarle mi voz al ruido ambiental y ponerle música Pero queremos llevarle todo Para que sea más natural Bueno, subiendo por el boulevard Santugar, ¿qué vamos a encontrar acá? ¿Qué vamos a ver acá? Este boulevard se concentra más sobre diferentes tipos de tiendas Que sean de mujeres, de hombres, le dicen boutique acá También hay café, restaurante, bares Y hay oficinas donde usted puede cambiar su dinero Mandar su dinero a otro país Centro de reparación de equipos eléctricos Tiendas de todo tipo, de calzados, de niños, señoras, señoritas Este boulevard Antes estaba lleno de árboles Muy lindo A mí me gustaba más a la antigua Pero ahora, miren Le hicieron una nueva decoración, ¿se puede decir así? Han cambiado el arquitecto Cambiaron un poco la forma que tenía Y le pusieron esta... Yo creo que esa tola estaba Lo que hicieron fue quitarle los árboles Le quitaron los árboles Todas las tiendas aquí tenían un techo Tenía como una terracita Un balconcito, mejor dicho Le quitaron los balcones ¿Le quitaron los balcones a la gente? A las tiendas, sí ¿Y eso por qué? No sé, amor Aquí tenía todas las... Las tiendas tenían como un balconcito Y entonces ellos lo quitaron y le hicieron esto A mí no me gusta Este boulevard siempre se ha caracterizado por... En el verano, por ejemplo Los negocios sacan su mercancía y la ponen y hacen como tipo una feria Y es muy bonito Toda la gente viene, compra, hacen especiales Son como... Son días que hacen con feria Donde todos los negocios sacan sus productos y lo venden así En la parte de afuera de sus negocios Pero no sé este año a causa de la pandemia si lo harán Por lo general hay muchas tiendas de ropa de hombre, de mujer Tienen mucha decoración, zapatos Sí, muy concurrido normalmente Ahora con todo lo de la pandemia ha cambiado un poco Pero si están buscando ropa para hacer regalo Aquí es un buen lugar para encontrar porque venden barato Bueno, y estuvieron escuchando a Cocina con Ima Porque también ella es una experta en tiendas Ella sabe muchísimo sobre la moda Hay carteras Esto parece un negocio de ropa picada Pero el estilo parece ropa picada ¿Y eso es gorro? Eso es un balcillo Ah, esos son los gorros que se usan en el invierno ¿Ven? Sí, esto es para boda, para 15 Y es tan caro, eh, 100 dólares los vestidos ¿Aquí celebran boda? Digo, 15 Para los matrimonios, para las celebraciones Sí, bueno Pueden venir y encontrarlos Genial La terraza, están cerradas Muchos negocios de estos también imagino que han cerrado Al no haber venta No pueden pagar los locales Y quieren que cerrar La billetería de Marco La joya Tiene especial hasta 50% de rebada Imagina Especial al 50% de rebada Lo que le estaba diciendo Al no tener clientes Mucha gente de esta que no pueden vender Bajan los precios Y otros tienen que cerrar Porque no pueden pagar el precio De la renta ¿Cuánto costaría una renta aquí más o menos por mes? Mínimo, mínimo 3 mil, 5 mil Depende del tamaño del local ¿Escucharon? De 3 mil a 5 mil dólares Le puede costar tener un negocio acá Puerta a la calle Que sea tienda de ropa De zapatos O comida Lo que sea Dependiendo del tamaño Dependiendo del tamaño del negocio Mira Mira Que lindo Los gomers Pero es algo La esposa de niños Les recordamos Que estamos caminando Por el boulevard Sant'Hubert En la ciudad de Montreal Que pertenece a la provincia de Quebec En Canadá Y que aquí particularmente Se habla mucho más El francés Que cualquier otro idioma No, no se ve ¿Para qué es el bachillerismo? Un bar ¿Eh? ¿Ves lo que le decía? Teléfono Y este Es la venta de trotuar Lo que le dicen Las arterias que hacen en el verano ¿Ya lo están haciendo ya? No se Por lo general lo hacen en junio Este debe ser Este debe ser italiano Cristian Dior Es una perfumería Es una perfumería Así que se está buscando Un perfume para hacer un regalo Se está buscando un perfume Para hacer un regalo A su novio A su novia Lo pueden encontrar acá En la calle Sant'Hubert Perfumería Interes A su novia Que es más ¿Qué? ¿Qué es lo mejor? A su novia ¿Qué? ¿Es lo mejor? La gente se está cazando ahora con el maná que hacer Mira un pichón, mira un pichón pobrecito ¡Saldé! 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 No, ya fue el pichón A ver si me lo salvaba yo lo mandaba ¿Lo cogemos? No, eso porque es cosa que están enfermos Papá, aquí hay dueño, vamos a ver Perdió el nido pobrecito Bueno, seguimos caminando por la calle Santuén Ya como les comentábamos al principio, este negocio Así que vacilen nada más, o miren Una calle llena de negocios, ¿no? De tiendas de ropa Bueno, no para casarse en la tienda, sino ropa Y miren Tú dijiste que había un precio barato normal Además que hay algo feo también, ¿no? Mira faja ¿Si está? ¡Hola Paloma! Aquí es donde compramos las fajas colombianas ¿Cómo se llama? Bedette Sí, para las mujeres Para las mujeres que están buscando comprar fajas, este es el lugar Venden fajas colombianas, pantalones colombianos ¿Eh? Antrepó Bedette Así se llama, Antrepó Bedette Si ustedes vienen caminando por la calle Santuén Aquí se va a encontrar con todo eso, ya lo habíamos dicho, miren los trajes Buen olor Buen olor Buen olor Buen olor Que lindo Parece que tienen buen Buen olor Si, aquí esta calle se caracteriza por eso, cuando la gente va a casarse o a celebrar 15 bautizos Aquí la calle Santuén Bueno, de hecho, estamos en el Boulevard Santuén, por este lugar así lo llaman En realidad, el nombre que le dan es la Plaza Santuén Que si llega hasta la esquina de Yantalón y Santuén, ya va a dar con la plaza Cualquiera que le pregunten, sabe dónde está la plaza Y son unas cuantas cuadras Miren que lindo Wow Es una ropa... Pecana Que bello Miren los gorros Porque no voy a tener que comprar un gorrito de esos Para qué? El Mar del Sol, ¿eh? Que le da hasta el Sol Que le da hasta el Sol, ¿eh? Esto es grande, es largo, ¿eh? Esta calle Como cuántos kilómetros tiene, yo estoy cansada ya Listo ¡Qué cansante! Se parecen a tierras, son tiempos antiguos para mí Le daño la bomba Creo que yo he venido por esta parte Ah mira, la cima de Foyer ¿Has venido o no? Ya, a partir de ahora está pasando Creo que tú seguro doblarás a la derecha en Belanger y ya Yo no me acuerdo si Antillana está de este lado o del otro lado Tampoco te acuerdas, ¿cómo no te acuerdas? Ya llegamos a Yantalón Tantas veces que tú vienes aquí Antillana es tres estantes de llegar a Yantalón Por eso Yo vine dos veces en Alamato Milano Tampoco te acuerdas de la derecha Tampoco te acuerdas de la derecha Tampoco te acuerdas de la derecha ya ven ya, estamos llegando ya vamos a esta verde y en la esquina de Bella en J Santubé tienen el restaurante Sabor Latino para las personas que hablan español y quieren relacionarse con este idioma si están acá o si están llegando aquí seguimos por acá con la familia ya como que hemos caminado bastante terminando por el día de hoy aunque todavía nos falta Yantalón hay que llegar a Yantalón y seguir a buscar el coche que van a hacer si podemos firmar mira, no quiere pan a las luces son lámparas son lámparas aquí les voy a volar en el salón son lámparas 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 las chicas de casa a lo mejor vamos a comprar otras más en la chiquita son lámparas y están Ghostес son lámparas son lámparas son lámparas son lámparas son lámparas en ella son lámparas ¿Puedo hablar francés, señor? ¿Vos me suivez o no? No, vos me suivez. ¿Vos cherchez el metro? ¿Por qué? Juntos, si veo una persona, voy a escribir. Unos mafios. Yo les enseño a las mafias. Yo les enseño. Esa que eso es que lo están siguiendo. Si yo descendo del metro, me suivez. ¿Hay sabor? ¿Más frutas? ¿Más frutas? ¿Cómo se? Mira, aquí viene una vez arreglar yo el verso. El muchacho de... ...el muchacho de... ...de Istambul. Pero por donde él va a ser tan lindo, amor. Los lugares que él camina. Mira, y leen la mano, ¿no? Ría, ría. Estamos cerca del otro lado. Eso es del otro lado. Y si se mudaron, es del otro lado. Posiblemente lo hayamos pasado allá. Mira. Estuve queriendo comprar una peluca. ¿Para ti? Para mí. Para mí peluca. Mira. Aquí no hay que jueguen dominó, ¿eh? Esto es pizza. Se llama así. Mira. Está delante de pizza. Pizza dominó. a ver qué pasa y vos qué caras ahí Pues yo, poniendo todo lo que cae ahí. ¿Quieres que lo ponga? Poneme ahí, que se ponga todo lo que pasa. Ella es mi esposa, él siempre se monta en el autobús. Ah, pero hombre, pero está bien. ¿Todo le va bien? Manda un poco de ver, pero sin eso ni para qué. No, estoy grabando nada más, un poquito por aquí, por Santuber. Busque Cheche Travel. Cheche Travel, mi canal en Youtube. Oye, te dije entonces que te digo que estoy con la familia. No, no, está bien, te cuidas. Bueno. Él siempre se monta en la Huawei, conversa conmigo. Antes se quedaba hablando conmigo y va adelante, pero ahora no lo deja. Se que tuvo un accidente, una cosa así, y después... Sí, fue donde te compré los vehículos, si quieres mirar ahora. ¿Ahora? Eh... Tuve un accidente, y después tuve un accidente, no lo han pagado. Es decir que ha tratado de luchar para que le den el... Para que le den el... Para que le den el... El de eso es el seguro, ese no se lo han dado. No, ya vamos a terminar aquí, se acaba. Vamos a terminar. Bien. Esa es la tienda de El Pueblo Se abrió frente a la mañana ¿Ahí? Está más linda Yo vine con mi lado y mi lado Ay que lindo parándolo Miren el señor estaba allá por arreglando un maniquín Y ya caminando rápido para que no me viera ¿Viste hermano? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De acuerdo? ¿Es grande? No hay chicas ¡Vamos no! Tenemos que ir a comprar la ropa eh, la comida ¿Eh? Que más me miras amor si tú tienes zapatos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que le informe, que puedan saber muchísimas cosas acá de Montreal Recuerden que nosotros vamos a estar caminando las calles de Montreal Y que le vamos a enseñar las cosas que puedan ser importantes Pero ustedes pueden hacernos preguntas Y si nosotros podemos grabarle, pues bueno, le vamos a estar grabando por acá Calles que puedan ser importantes e interesantes para las personas cuando estén buscando una información Estamos en la esquina de Santuber y Yantalón Caminando hacia la izquierda, acá está el metro Así que para llegar hasta aquí, toman el metro, cualquier metro Y busque la estación de Yantalón Soy Cheche Travel, quien le manda un saludo, bendición y amor donde quiera que se encuentren en el mundo Y nos vemos en un próximo video ¡Hasta luego! ¡Chao! Y vean, tumba, te la cogí ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!m challenge! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.